La novela del 13 no no fue el éxito de Ratín que todos esperaban, pero aún así deja momentos muy comentados y explosivos. Florencia Bertotti reaccionó cuando le consultaron por los actores que trabajan en Atap 2 y que, casualmente, fueron pareja de ella, Federico Amador es su actual compañero de vida, y formaron una familia hace más de diez años pero otros dos actores que se incorporaron a la novela del 13 lo fueron en la ficción. Y estamos en el medio de un baile mortal, y estamos en el hombro de Dios, y estamos donde nada nos puede pasar, y si nos pasan nos reímos los dos, compartió Florencia, tiempos atrás, con una foto de su pareja, en redes sociales, al celebrar que estaban por llegar a la década juntos. Algún día me voy a animar a cantarla. La otra vez subí una foto de hace ocho años. Jovencísimos. Bueno, ahora toca la actual, con canas y patas de gaso, mínimo. Ojo que metí filtro, no se me nota en tanto. Pero con muchas cosas más vividas, disfrutadas o sufridas codo a codo, y las mismas ganas de seguir compartiendo el camino y aprendiendo a ser mejores, agregó Bertotti en el escrito virtual. Creo que mi mayor aprendizaje es que ponerse en el lugar del otro mueve montañas. Y tratar de entender lo que plantea en vez de tratar de ganar una discusión, es sin duda mi gran cocarda adquirida en terreno parejístico. En fin, se sinceró en el posteo que supo hacer en Instagram. Federico Amador, su pareja, es uno de los protagonistas de Atap pero, en los últimos capítulos, se sumaron Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso. Ocurre que los dos intérpretes dejaron su huella en florecienta como parejas del personaje de Florencia Bertotti. Cuando se fue Gil Navarro de la ficción juvenil se sumó Di Tomaso al elenco para apoderarse de su corazón. Y en el programa de Radio Días y Flores, la actriz, que es furor en YouTube, tuvo una divertida reacción ante esta situación inesperada, por lo menos para los que siguen a la novela de El Trece, los dos, mi matrimonio pasado y mi marido, actual. Se me juntó el ganado. Gracias. 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 Gracias.